Bueno, muy buenos días. No estoy tan seguro de que no haya preguntas del público, lo que pasa es que no las pudimos hacer. Yo quisiera cerrar este seminario, este segundo seminario, con algunas reflexiones. Soy presidente del Centro Jurídico de Implementación del Libre Comercio, institución que ha sido acogida por la Universidad Mayor, cuyo director ejecutivo es Rodrigo Novoa, y quizás recogiendo las preguntas que no surgieron, reflexionar un poquito en voz alta, aprovechando estos diez minutos que tengo para cerrar, para pensar y reflexionar sobre qué hemos vivido hoy en la mañana. Me voy a poner en el lugar de los estudiantes. Probablemente para ustedes el tema que hemos tratado hoy día es un tema complejo, de difícil comprensión en toda su extensión. Pero tal vez no sea tan difícil de entenderlo, si uno lo sitúa en un campo mucho más elemental. Nosotros hemos hablado hoy día de comercio. El comercio es el intercambio entre seres humanos de bienes y también de servicios. El comercio en la historia de la humanidad ha sido como la circulación de la sangre en el organismo de cada uno de nosotros. El comercio es lo que ha permitido a los seres humanos, a las comunidades humanas, relacionarse unas con otras. En los tiempos muy primitivos, el comercio se hacía sobre la base del trueque. Yo te entrego esto que produzco en mi casa, este pedazo de pan, te lo entrego y tú me entregas tres choclos. Pero cuando vino la invención de la moneda, se aceleró el comercio, ¿no es cierto? Ya no era necesario llevar los choclos, ni era necesario llevar las vasijas de grega a la casa del otro, sino que uno pasaba una moneda. Con eso uno acelera el proceso. La moneda simboliza en el fondo el valor de las cosas que uno quiere comprar con ella. Y cuando los tiempos avanzan, ya no basta la moneda. Uno no puede andar tampoco con los sacos de moneda, y sobre todo estoy pensando en la época del medioevo. Era peligroso ir de una ciudad a otra, estoy pensando en Italia. De Florencia a Milán, son algunos centenares de kilómetros. Tú andas en tu caballo con tus alforjas llenas de moneda, corres el peligro de que te asalten. Pensemos que no existían, o las policías eran muy rudimentarias y eran las ciudades. No existía Italia como Estado, como país que asegura las cosas. En consecuencia, ¿qué pasa? Surge el banco. Entonces el comerciante florentino, que quiere ir a Milán a vender o a comprar, deposita sus monedas en su ciudad, en Florencia, y el señor del banco, que tiene un banco efectivamente en la plaza, le pasa un documento. Y cuando tú llegues a Milán, ándate a la plaza, que yo tengo un corresponsal allá, que va a reconocer mi documento, tú se lo pasas y él te entrega sus monedas, las monedas que tiene ahí. Todo esto a cambio de un pequeño descuento. Y cuando surgen los bancos, evidentemente, nuevamente se produce una aceleración del comercio. Una aceleración de esto que yo le he llamado el flujo sanguíneo de las sociedades. Se relacionan mejor las ciudades entre sí. Y al relacionarse mejor las ciudades entre sí, van surgiendo entidades un poco más grandes, que terminan siendo los países, lo que decimos países. El Estado-Nación. Estamos en el siglo XXI. Y aquí aterrizo en lo que hemos vivido hoy en la mañana. En el siglo XXI hemos perfeccionado este sistema, porque si yo te paso hoy, si yo te presto, es inherente al hecho de que yo te presto que tú me des una garantía, ¿no es cierto? Lo que yo conocí cuando tenía la edad de ustedes, ¿cuál era la garantía si yo necesito plata? Ah, si tienes una casa, me la hipotecas. En consecuencia, si no me pagas, yo realizo la hipoteca. O si otro tipo de garantía es una prenda. Te desprendes del reloj de tu abuelo, reloj de oro, te desprendes de algo valioso, y ahí yo sí te presto plata, porque tengo la garantía. Pero en el siglo XXI estamos hablando de situaciones más desarrolladas incluso que eso. Y lo que hemos hablado hoy día en la mañana es lo que se llama técnicamente, difícil de comprenderlo a primera vista, la prenda sin desplazamiento. En consecuencia, el que da el bien no deja de tenerlo, no deja de poseerlo. El acreedor dice, muy bien, ese bien tuyo, que no te desprendiste de él, garantiza el dinero que yo te estoy prestando. Y ahí está el ejemplo que nos puso el profesor Kosolchik de las langostas que se venden en el mercado de Estados Unidos, las langostas de Honduras que se venden en el mercado de Estados Unidos. Esas langostas van pasando de una mano en otra, de un comerciante en otro, el que a su vez recibe el crédito del Chase o del J.P. Morgan, Chase. Y el J.P. Morgan no tiene las langostas en su poder en ningún instante, en su poder en el sentido físico, pero sí en el sentido jurídico. Y la explicación que nos han dado todos nuestros exponentes hoy en la mañana es una explicación jurídica. Son las leyes que rigen este tipo de transacciones. Para el que lo escucha por primera vez es de difícil comprensión. Uno puede intuir, es un mundo interesante, pero a la tercera, cuarta derivada ya uno se perdió un poquito. Por eso yo quería llevarlos un poco a lo elemental. Lo que hemos visto hoy día en la mañana es un pequeño laboratorio de muy alto nivel de mucha calidad, de algo que tiene que ver con la esencia de nuestra vida diaria, de habitantes de este planeta en el siglo XXI. Y quiero cerrar mis palabras explicándoles por qué con Rodrigo y con algunos otros decidimos crear este centro jurídico de implementación del libre comercio. Es una creación chilensis. Rodrigo estudió en Arizona, en la Universidad de Arizona y conoció el National Law Center que dirige el profesor Kosolchik porque están vinculados a la Universidad de Arizona. Yo fui embajador de Chile ante la OEA y me tocaba conocer también lo que hacía el National Law Center porque la OEA tiene lo que se llama el CIDIP, la Comisión Interamericana de Derecho Internacional Privado. Cuando yo estudié en la universidad, a mí el derecho internacional privado me costó muchísimo entenderlo. Lo encontraba sumamente complejo. Pero siendo embajador de Chile obviamente no podía decir, bueno, no lo entiendo. me empecé a meter en estos temas y descubrí que el derecho internacional privado tiene que ver con todo lo que hemos escuchado desde la mañana y tiene que ver con esta cosa tan central que es ese torrente sanguíneo que alimenta nuestra relación, en este caso, entre los países americanos. En la OEA están todos los países de América, de Canadá hasta Chile, todos. Los 35 países o estados que constituimos América. Y en mi concepto, y en el de Rodrigo, y en algunos otros, había que interesarse en este torrente sanguíneo que es el comercio. Tratar de entenderlo, de comprenderlo y ojalá de contribuir, aunque fuera mínimamente, a mejorar esa circulación. Porque ya no estamos funcionando como estados-nación, sino que hoy día el mundo está funcionando en bloques más grandes, en agrupaciones de estados, en agrupaciones de países. Y el sueño nuestro es que América, el continente americano, que se extiende desde Canadá hasta la Patagonia, en algún futuro, probablemente lejano, pero ese futuro hay que empezar a construirlo hoy, que sea de verdad un actor, un bloque homogéneo, unido, que crece al mismo ritmo. Y para que eso ocurra, tiene que existir un comercio digno de su tiempo, del siglo XXI. Lo último que quiero decir, es una reflexión que alguien podría discutir, pero yo estoy bastante convencido. No es casualidad que hayamos tenido un diálogo hoy día con una institución que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Este diálogo, imagino, podríamos haberlo tenido con alguna universidad o centro de estudios de Buenos Aires, de Sao Paulo un poco más difícil, porque bueno, con traductor se habría podido, de Colombia, de Ecuador, del Perú. Pero con toda franqueza, nuestros países no son pioneros en esto. Nosotros venimos un poquito detrás de los desarrollos. Nosotros tenemos que aprender del mundo anglosajón, y muy en particular de los Estados Unidos, y yo agregaría también Canadá, del mundo anglosajón de nuestro continente americano. Ojalá nos podamos poner al día, y yo creo que hacia allá vamos. No sé, creo que Mike citaba, o el profesor Kosolchik, países que están haciendo esfuerzos grandes, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, sin duda. Chile está haciendo un esfuerzo intenso de modernización. Pero estamos tratando de alcanzar grados de modernidad que ya existen en los Estados Unidos. Y eso es bueno, eso es conveniente. Uno tiene que apropiarse de lo que resulta en otras partes. Sobre todo si toca tan centralmente un punto que tiene que ver con nuestro crecimiento, y no solo estoy pensando como país, sino que también como familias, como personas. El acceso al crédito cambia la realidad de nuestra familia. Lo que es un proyecto, si tú puedes tener acceso a los recursos para realizar ese proyecto, no solo influye en el país, también influye en la realidad de cada familia. En consecuencia, esta es la última observación o característica que yo quería señalar de la reunión de hoy, que es un diálogo que hemos tenido con el país donde más avanzados están todos estos instrumentos que inciden directamente en algo tan importante como el desarrollo del comercio. Quiero agradecer a la Universidad Mayor, quiero agradecer en particular a la decana Clara Sharansky por haber acogido nuestra iniciativa, que ya tiene cinco años, en un espacio académico, que es donde ella se siente más cómoda y donde realmente empieza a crecer como lo hemos visto, porque este ya es el segundo seminario sobre el tema que hacemos. Muchas gracias.